Derivado de este trabajo, se liberaron órdenes de aprehensión el 12 de julio en contra de Jorge Alberto Ramos II, Daniel Mujamendi Cruz, Víctor N. y Omar Alejandro N. Este último ya vinculado a prisión preventiva oficiosa, o sea, él ya está en prisión preventiva oficiosa. Los delitos que les acreditaron son abuso de autoridad, delitos cometidos en la Procuración y Administración de Justicia, delitos de tratos o penas crueles inhumanos y degradantes y robo agraviado. ¿Ruego de qué? Robo agraviado. Confiamos en que...